¿Cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un nuevo video, algo que les tenía prometido En unos vlogs, atrás mostré una ida a la ropa americana, ropa segunda mano, no sé cómo ustedes la conocerán Y les prometí que les iba a hacer un video de las cositas que encontré a tan solo 500 pesos Así que el día de hoy les traigo ese video, si te interesa, yo sé que estos videos, a mí por lo menos a mí me gustan Me encanta ver este tipo de video en TikTok, me aparece mucho aquí en YouTube cuando hacen outfit o, no sé, conjuntos con ropa muy económica Y ropa que para algunas personas ya no sirven, uno les da una segunda vida, así que yo lo cuento súper entretenido Encontré varias cosas a mi gusto, lindas, así que si te gusta este tipo de video, quédate conmigo y sigamos viendo Voy a comenzar primero con esta de acá, esta polerita es como de tipo lana, no, no es lana, pero es como tejida, mira, se la voy a mostrar Ese es como el material, y bueno, esta la tengo puesta así que se la voy a aprovechar de mostrar Se ve así, ¿ven? Ando con chorvia, es bien sueltita Esta toda yo me la pongo ahí con un cinturón, ya le da otro toque, ¿ven? Pero ya hoy día ando más así, más casual Esta 500 pesos, la encontré ahí tirada, abandonada, y dije, no, ven para acá Me gusta mucho, es bien cómoda, no, es suave, el color me gusta mucho Es como un blanco invierno, ¿se puede decir? Ah, no sé, yo no sé de colores, pero, vamos a ver, linda, 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 me encantó mucho Luego, yo voy a ir sacando lo que salga, ya, tengo esta hermosura, preciosura, que también es como parecido al material de esta También la encontré tirada en un lugar ahí triste y abandonada Lo primero que me gustó fue el cuello de esta polera, porque es de este, esto tiene un nombre No me digan cómo se llama, o sea, si ustedes se lo saben, díganmelo en los comentarios Pero este cuello que es aquí, así, yo lo he escuchado, pero no me lo sé el nombre Jaín, no sé cuantito, ya, pero primero esto, me encantó Yo no sé por qué alguien no se lo había llevado a ustedes solo Luego, sin manguita, así, las mangas, ya El tono, aparte, no tenía nada de este color, un color café, chocolate También es suelta, pero qué hermosa, miren, se la voy a mostrar ahora cómo queda puesta, ya Miren, así se ve, ay no, yo la amo Aparte que, bueno, si no se han dado cuenta, yo tengo una cicatría acá Entonces, amo este tipo de poleras porque no se ve y la gente no tiende a ponerse a mirar Porque sí, me miran mucho esta cuestión En fin, amo este estilo de poleras, miren Y así también, larguita Parecía a la blanca, pero está un poquito más corta Y también yo me la pongo así, con cinturón, un pantalón claro, sí, un gris Bueno, que con este igual se ve bonito ¿Ven? Es hermosa, a mí me encanta Esta es una de mis, también de mis favoritas Ya, continuamos Luego encontré, todo esto, 500 pesos que son menos de un dólar Pongamos en los extranjeros, menos de un dólar Luego encontré esta Miren, la encontré hermosa Yo amo estas poleras con estampado así, básica Un color negro, gris, etcétera Que tengo en estampado Aquí este de Buzz, de Toy Story Yo busqué, yo busqué lo que decía aquí Porque yo inglés no, speak in English Y aquí, con lo que me acuerdo que decía No hay señal de inteligencia En ningún lado, o así, creo Pero me encantó Está así como ya media usadita Pero da como un toque más bonito Y no es muy ancha Pero ya me gusta Esta polera me gusta que sea ancha Pero me encanta Mira, se las voy a mostrar ¿Ven? Básica, negra Esta la podís combinar con lo que tú quieras Pantalón negro, pantalón claro Jeans, short ¿Ven? Y es así Otra ha sido así Es un poquito ajusta Hubiera preferido que hubiera sido un poquito más ancha Pero igual yo soy No sé, como que tengo una fascinación De meterme en las poleras ahí Con un cinturón Y siento que le da Al tiro un toque Diferente Pero me encantó De verdad, yo la vi y dije Ven para acá Eres mía Aparte también el cuello Que se da alto Otro plus Ya Continuamos Otra del mismo estilo Que también me encantó el color Porque no tenía ninguna polera de este Uy, se me están saliendo los pelos No tenía ninguna polera de este Que, miren Si ven que está bacán Black Panther Estas son originales No sé Marvel dice aquí En fin Tiene el El monito de este De esta película También Esta sí me gusta más Porque es más ancha Más cómoda Más relajada Aparte que no tenía ninguna polera de este color Es como un tono Vino De verdad Es el El tono Esta es la talla No sé si te vende con talla L Así que Y mira Sabes que es lo bacán De comprarse ropa en estos lugares Es que es ropa única Entonces Se las voy a mostrar como me quaya Así se ve Hoy me gusta mucho Igual El color de esta polera No tenía nada de este tono Y así Ven que es manchita Entonces mucho más relajado Con estos mismos shorts Unas zapatillas blancas No Me encantó Yo soy fan de estas poleras De estos básicos Así un blanco Gris Rojo Negro Pero estos son como mis tonos De polerita Así que no Esta La vi Dije Ven para acá Ven para acá Encontré esta maravilla También Miren También desde cuello alto No es cuello aquí Como la otra Pero Así Me encantó Esto de rayadito Con blanco Y rojo Este También es anchita Pero queda espectacular Se los voy a mostrar con short Con estos short Que van bacán Miren Miren que se ve linda El cuello alto Igual Me tapa la cicatriz Entonces como les decía Visualmente Las líneas horizontales Creo que hacen ver Más ancho Será así No será así Pero a mí me encantó Se ve así Ven Con este short Espérame que tengo Los bolsillos ahí No A mí me encanta Un alo Un cinturón Le voy a agregar Un cinturón Que tengo Aquí a mano Para que Espérame Para que vean Como un cinturón Es un accesorio Que Marca la diferencia Al Tiro Un cinturón Bonito Con una hebilla bonita Ahí Ven Cinturón Polera Puede ser adentro Bien adentro Bien adentro Al tiro Tú te pones Un cinturón Y Te cambia Al tiro El De atrás Así No A mí me encanta Me encanta Esta Esa polerilla O sea De cinturón Porque No estoy Para andar usando Cinturón No es que No es que Andar relajada Ya pero Ven Un accesorio Cambia Un outfit Completo Yo no soy experta En esto Yo me he visto Como yo me siento Cómoda Pero Para que vean Un tip Ya Por último En poleras Tengo esta Que dice Uy Está sucia Ay Perdón Por esto Yo pensé Que la Perdón Tiene un manche ahí Pero Sé que esta Está Y se salen Things Es como Stranger Things Ya pero La conté bacán Negra Básica Letras rojas Si las voy a probar Sorry por eso Pero Básica Negra También Que te combina Con todo Ven Si Me gusta mucho Eh Nada pues Estas son como Los básicos Igual Es un poco apretada A mi Yo tiendo a no usar Las poleras tan apretadas Pero Por comodidad Más que nada No es como Un rollo de mi cuerpo Algo así Como que siendo Que mientras mancho Uno está más así Como más relajado Si o no Y se ve bonito Aparte Como que ahora Hubo un tiempo Me acuerdo De mi De mi adolescencia Cuando estuvo Todo esto De las tribus urbanas De los pokémones Que estaba full de moda O sea La ropa apretadísima O sea Pantalones Pero Ni siquiera Tenés que pedir ayuda Para sacártelo ¿Quién se acuerda de esa cuestión? Y Yo me acuerdo Que las poleras Y los pantalones Los ajustaba yo misma Los cosía Y la ropa Mientras más ajustaba Era más bacana Yo no sé Qué estaba pensando En esos años La verdad Pero ahora Es todo lo contrario Yo siento que Mientras Tú estés cómodo Pónetelo Pónete la ropa Que queráis Pero siéntete Cómodo Libre Y lindo Para ti No para Impresionar a nadie ¿Cachai? Esa es una guaya Que ya Ya no Ya no Ya no Estamos en eso Tú te tienes que vestir Por ti Por verte hermoso Tú Y sentirte cómodo Tú Mientras Y si el resto Te mire Te Te mira raro Así como diciendo ¿Qué le pasa a esta guaya? ¿Qué importa? Si mientras tú Te sientas cómoda Y feliz Está lo mismo ¿Ya? Y ahora pasamos A Polerones O algo así como Entre polerón Una telita como más Hay como el término No es polerón grueso Sino algo más delgadito ¿Ya? El primero Que encontré Fue este Miren Vecino hermoso Miren Primero porque tiene un gato Segundo porque tiene mariposas Tercero porque tiene flores No sé Lo encontré El color también está súper lindo Es como Uy este color es como lila Azul Ay no sé Para los colores Pero la cámara sí creo que lo capta Un poco bien el color Ay a mí me encanta Ya me lo voy a probar Para que vean cómo vean Díganme Si no lo aman Igual que yo Weón Está hermoso ¿Sí o no? Este es como que a la ilusión Que hubiera otra polerita abajo Y es así miren Anchito No Yo Lo Amo 500 pesos No sé Porque es una joya ¿Sí o no? Mucha gente no le gusta este tipo de De ropa Pero Yo lo amé Lo amé Lo amé Es como que está ideal Para este tiempo de otoño Porque no es muy grueso Está un poco muy delgadito Está real para los días Más de viento Uy no sé Yo lo veo con esto Con un pantalón negro Los bototos ¿Qué les parece? Hermoso ¿no? Siguiendo con polerones Encontré otro básico Este está manchado Ah no No sé Tiene una pequeña manchita Pero nada perceptible ¿Ya? Este Gris Básico Creo que eso es una marca Yo no soy panamarquera Creo que es de marca No sé Y nada Se los voy a mostrar Como que a este también Yo amo Y yo amo Otro dato Que yo amo estos tipos de polerones Que son así Sin gorro O sea Que no tienen gorro Si me quieren regalar algo alguna vez Polerones así Básicos ¿Qué les parece? Oh yo Este color Lo amo Los grises Los negros Los blancos Los rojos Polerón 500 pesos O sea ¿A dónde? 500 pesos Cállense No sé Soy agradecida de la vida Por haberlo encontrado Nada Me gustó mucho Ay no sé Yo soy fan De ir a estos lugares A buscar ropa Los puestos terapéuticos Y entretenidos Más Tiendo a ir sola Porque Hay gente que no le gusta mucho Estos lugares Tengo amigas que no les gusta El olor Pero yo amo 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 Y por último Y no menos importante Encontré Esta joyita igual Que este es como Más delgadito Si miren 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 Por favor Miren esos Detalles Que tienen Son como Como una hojita El color Me gustó mucho Blanco Con calipso Creo que es como este También anchito No Me encantó Ahí Y el cuello También es así Miren Se los voy a mostrar Aquí está La guinda de la torta No No Miren Díganme si no está bonito Ancho Como a mí me gusta ¿Les gusta o no? Ahí sí No Está pero Espectacular Cómodo Cómodo No es muy grueso Habiendo el atardecer No Pero de verdad Amé 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 Suavecito Este es uno de mis favoritos Este con el delgadito Y ese ha sido el video Del día de hoy Ojalá les haya gustado Mis cosas Ver más Este tipo de videos Donde yo vaya Y les muestre Y les muestre después Las cositas Déjenme en los comentarios A mí me encanta Te juro Te lo juro Que a mí me encanta ir Bueno Hay que tener lucas Pero En esas cosas No gasté más de 5 mil pesos Y eso que Le compré unas cosas A mi mamá Y al Martín Siempre les digo Gracias por estar acá Por comentar Por suscribirse Inviten a alguna amiga Amigo Decirle Oye hay una niña Que hace Contenido en YouTube Y necesita de su ayuda Para poder crecer Y llegar A monetizar el canal Y poder ganar Una lucita Otavo Sería espectacular Nada Muchas bendiciones Para todos los que ven Este canal Y tengan un excelente día Tarde noche En la hora que estés viendo Este video Te mando un abrazo Con mucha luz y energía Cuídate mucho Y nos vemos En un próximo video